Y porque a los chamacos les gusta bailar las chiripiorkas, el tema saludo especial para ver que nos acompaña Vivi, mi hay gana, para Jennifer, que también está presentando los chamacas. Vamos a bailar todo el mundo esta noche a desquitar ese boleto. ¡Suscríbete al canal! 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 Venimos los que estamos, somos los que venimos La organización y el Dios